Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Mi nombre es Javier Moncayo y hoy estoy aquí para comunicaros que volvemos a repetir un año más. Vamos a el concurso nacional FOCDE celebrado ante la Vera de la Reina. En los próximos días 6 de diciembre por la tarde hasta el día 9 por la mañana nos podréis encontrar en nuestro stand. ¿Qué vais a encontrar en nuestro stand? Pues vamos con una amplia exposición de jaulas Terensiani con unas configuraciones realmente interesantes que os van a gustar bastante. Vamos también con nuestros productos Protosex y una selección de productos Ornivera, de los mejores productos como son mixturas y pastas de cría. Además este año pues vamos a hacer un lanzamiento directamente en nuestro stand de un formato nuevo de saco de 20 kilos. En este caso vamos a comenzar con una de las mejores mixturas Ornivera que es la mixtura para exóticos y en exclusiva para el diamante de Gould que además viene con la colaboración del club español de criadores del diamante de Gould. Así que lo vais a encontrar allí directamente con unos precios excepcionales y también vais a encontrar accesorios como la Torval Pistex, de venderos sin bola, una cantidad de accesorios también muy interesantes de ver. También contamos con la colaboración de una bodega de vinos que nos va a mandar unos vinos para que podáis probarlos todos directamente en nuestro stand. Así que estáis todos invitados a pasar por allí para probar este vino. Y nada, también la gracia desde aquí a la bodega Sunny que es la que nos va a aportar estos vinos para que podáis probarlos allí. Y nada, espero que os guste todo lo que estamos montando, espero que os guste mucho nuestro stand y espero veros a todos por allí. Así que nada, dadle a like, comparte, suscríbete y nos vemos en nuestro stand en Talavera. ¡Un saludo! ¡Gracias! ¡Gracias!